Mira, mira, donde esta tostia de cabrón, eso dio balcón ese A que de ahí, hue puta A que sigas ahí, cabrón A que sigas ahí, mamabicho Mano puta No, 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 no No, 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 no Qué hostia por querer tirar el poquín No, no, no… Hey Hammer, sigoando I don't know No, 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 no